Espuma y Sabores se presenta en fin de semana fantástico en la Villa de Ojé. Aquí vamos a mostrar las cervezas típicas alemanas y los productos típicos como es la zarzicha, tanto de Bavaria en todas sus modalidades. Y bueno, el buen ambiente de esta plaza donde nos encontramos, que es la plaza de la iglesia conocida por todo el mundo. El que no la conozca, pues estáis todos invitados a visitarla aquí en Ojé, muy cerquita de Marbella y bueno, un sitio único que pertenece a los pueblos blancos de aquí, de nuestra costa del sol, de nuestra Andalucía. Pues venir a visitarlo, que es muy bonito y muy buen ambiente. La gente es maravillosa, la gente de Ojé. Bueno, pues vamos a mostraros todo lo que aquí vamos a encontrar. Bueno, es verano y Ojé está de fiesta en esta plaza tan bonita. No es la feria todavía, pero sí es como si fuera la feria, porque está todo el mundo en la plaza tomando lo que le apetece a cada uno y disfrutando del verano, cada uno como quiere. Vamos a hablar con el alcalde de Ojé, que realmente está regentando un pueblo tan bonito, con encanto, los pueblos con encanto de la costa del sol. Señor Gómez nos va a hablar de esta fiesta que tenemos este fin de semana. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, felicidades por haber organizado esto tan bonito aquí en la plaza y así, bueno, fíjate que yo pensaba, bueno, como hace calor, estará todo el mundo en la playa, pero que va, que está aquí todo el pueblo disfrutando de la fiesta. Bueno, sí, la verdad que se va calentando. Sabéis que es hoy sábado y mañana domingo empieza mediodía y terminará, pues, hasta que el cuerpo aguante. Intentaremos llegar, pues, a las 6, a las 7, a las 8 de la tarde. Y la verdad que es otra iniciativa más para que dentro del verano, dentro de lo que es la época estival, que hay muchos visitantes, pues, además de los vecinos, puedan disfrutar con todo, con toda la familia, pues, que puedan disfrutar y que puedan venir gente de la costa y conocernos aquí a Ojén. Y como veis, pues, aunque está haciendo un día de bastante calor, pero, pero bueno, una cervecita fresquita alemana siempre viene bien. Para el turismo también, que venga a visitar Ojén, se encuentra con esto, me parece que también se va a ir por un buen recuerdo. Sí, bueno, normalmente el que viene a disfrutar y a veranear en la Costa del Sol, creo que tenemos que darle algo más, que no solo el sol y playa, porque si vienes 15 días, siempre puedes pasar unos días en la playa, pero tenemos, y siempre lo digo, los pueblos de la Sierra de las Nieves siempre tenemos mucho que ofrecer, y esto es una cosita más de lo que tenemos que ofrecer, que es pasar un día en armonía aquí, disfrutando de las calles, de los vecinos y vecinas de Ojén, y disfrutando, pues, de esta feria de la cerveza alemana que estamos organizando. Aquí vemos el stand, que ahora hablaremos con los responsables de este stand, y con todo, ¿no?, porque el concepto, vosotros tenéis también el aula del vino, que hacéis las catas y tal, pero no es todos los años, ¿no?, ¿cuándo es la próxima vez? Sí, normalmente, realmente, el que organiza el evento es el aula del vino, que es la asociación que hay en el municipio del vino, y como sabéis, el vino gen, que es la feria del vino, que se celebra un año sí, un año no, pues, se lleva celebrando ya más de seis años. Como hay un año de parón, pues, este año, dentro de la directiva y dentro de lo que es el aula del vino, pues, se planteó de organizar este año de parón algo que fuera diferente al vino, y surgió la idea de hacer la feria de la cerveza, que si funciona y va todo bien, pues, lo más probable es que sigamos haciéndolo el año que viene, hagamos la feria del vino y al siguiente volvamos a hacer la feria de la cerveza, y así consecutivamente. Bueno, pero aquí también, la feria de la cerveza, hemos hecho cosas muy bonitas, ahí en el Juaná, en el refugio del Juaná, un sitio muy bonito, y en otros lugares que se ha organizado el Octoberfest, ¿se va a hacer este año también por aquí en Nuevo? Sí, sabéis que los mismos organizadores de aquí, en septiembre, en Nahueles, van a hacer el Octoberfest, y, bueno, estamos en diálogo con ellos, por si podemos seguir también organizando algo de, porque al final lo que nos interesa es organizar eventos en los cuales, pues, tanto no solo los organizadores, sino, como veis, pues, los negocios, los negocios, los bares, los restaurantes del propio pueblo, pues, que funcionen y que tengan otro aliciente más en esta época de verano, que es cuando tenemos que un poco que aprovechar, pues, la cantidad de visitantes, como decía antes, que pasan por la costa. La verdad que se ve aquí a la gente tan feliz, tan a gusto, que para todo el año, más, está aquí en la plaza, en cualquier barecito típico, además con comida típica, aquí de la costa, yo creo que se disfruta todo el año, ¿no? Sí, Ojen se disfruta todo el año, porque somos, y siempre lo digo, somos, pues, la principal causa que puede ser para la estacionalidad que tiene la Costa del Sol, la playa, pues, somos el remedio perfecto para esa estacionalidad y nosotros, como sabéis, estamos rodeados de una naturaleza que durante todo el año se puede visitar, se puede disfrutar, se puede pasear por nuestros montes y, por supuesto, todos los eventos que organizamos en el propio pueblo, que hay que recordar que hoy terminamos, o mañana, domingo, termina la feria de la cerveza que veis y el fin de semana que viene tenemos el festival de flamenco tan famoso en nuestro pueblo, la 39 edición, con un cartel también de lujo que todo el aficionado al flamenco va a poder venir y disfrutar del flamenco, como siempre, en nuestro patio del colegio y seguiremos así hasta octubre, que tenemos nuestras ferias y fiestas del municipio y la idea es eso, seguir siempre organizando eventos dentro de los recursos que cada vez son más limitados los del ayuntamiento, pero seguir organizando eventos para eso, para que los vecinos puedan disfrutar y que los visitantes de la costa y los vecinos de los pueblos de al lado puedan venir también y disfrutar con nosotros de todos estos eventos. ¿Están a la venta los tickets para el festival flamenco, para el que quiera ya ir reservando su ticket? Sí, están todas las tardes, si no recuerdo mal, de 8 a 10 de la tarde, se puede ya en la esquina de la plaza del pueblo, hay un stand para que se pueda venir a reservar o a comprar el propio ticket del flamenco, los cuales las entradas son a 30 euros y puede reservar la silla que aún va quedando libre, que la verdad que va a un ritmo bueno la venta de entradas. Muchas gracias por su palabra, alcalde, por recibirnos siempre, también como lo hacen los medios. Gracias y enhorabuena por agendar y gobernar esta bonita ciudad de Ojen. Gracias. Gracias a vosotros por estar aquí y ya digo, estamos encantados que estéis y que podáis llevar esta feria y todos los eventos a todas las casas de familia que no hayan podido venir. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.